... Decirles que, como patrono de la Fundación Tecnología Social, pues estoy encantado de estar aquí apoyando este proyecto, un año más, y me gustaría presentarles a María Bejumea. María Bejumea, madrileña, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, es una referencia en nuestro país en el emprendimiento empresarial. Ha desarrollado y ha creado diversos proyectos, algunos muy relevantes, y actualmente es la fundadora de Spain Startup, que es para saber un poco la que organiza y promueve The South Summit, que es una referencia en el mundo hispanoamericano del emprendimiento empresarial. Tiene varios premios, entre otros, tiene el premio como, voy a decir, el más moderno, el premio a la empresaria por su innovador, por su carácter de innovación, y es un placer para mí dejar la palabra a María. María, cuando quieras. Muchas gracias, Federico. Bueno, el placer es para mí estar aquí, estar aquí con todos vosotros, y un poco compartiendo lo que es mi experiencia. No sé si queréis a lo mejor que me oís bien, me veis bien, porque si no me pongo de pie tan rica mente. Pero compartir mi experiencia con vosotros... Sí, espérame, me pongo de pie, no me preocupa nada, cojo este, puedo coger esto, ¿verdad? ¿Me oís bien? Sí, lo haciendo. Igual hay que encenderlo. ¿Se oye mal? Sí. ¿Y a voz? Hay streaming, es lo malo, pero... Ah, que hay streaming. Entonces me siento. Vas a tener que sentarte. Entonces me siento y bajas tú la pantalla así, ¿no? Pues nada, lo que os decía. Primero, daros mil gracias a Juan Carlos, a Federico, a Enrique, por haberme invitado y por poder compartir con todos vosotros. El único tema es que el tema que me decía Juan Carlos que hablara de rentabilidad social de la empresa, digo yo, voy a hacer lo que pueda, porque mi tema es claramente las personas, que es lo que de verdad me importa, y ahora mismo estoy totalmente focalizada en lo que tú has hablado, cómo es el mundo del emprendimiento, porque creo que es el futuro, y que en este tema de realmente el tema social, el tema de las personas, creo que es que vivimos en un momento extraordinario. Y digo que vivimos en un momento extraordinario porque vivimos en un momento en que el mundo cambia a velocidad de vértigo, cambia a velocidad de vértigo y se necesita innovación permanente. Y como sé que los que estáis aquí estáis generando permanentemente esa innovación, por eso tenemos un mundo de posibilidades a nuestra mano. Las empresas para crecer es imposible que puedan desarrollar esa innovación directamente dentro de sus propias estructuras, con lo cual, y tú lo sabes muy bien, Eduardo, no tienen más remedio que identificarla allí donde esté, y qué mejor que identificarla a través de los emprendedores. ¿Qué quiero decir con esto? Que si necesitamos desarrollar capacidades, cada uno tenemos nuestras capacidades. Yo me he perdido para venir aquí, no sabéis las de veces, he salido con tres cuartos de hora, he llegado tardísimo, pero he llegado tarde porque es que me he perdido, es decir, tengo, no muchas, sino muchísimas, todos tenemos unas capacidades más fuertes y otras capacidades que a lo mejor las tenemos más débiles. Y en este mundo lo importante es luchar por reforzar nuestras capacidades, porque si esto se mueve a velocidad de vértigo, necesitamos gente abierta, gente flexible, gente que se atreve, que realmente la cultura del esfuerzo es para ellos fundamental. La perseverancia que tú decías antes, Enrique, es el decir, la frustración, no me frustro, porque sé que lo puedo tener muy mal, pero mañana voy a más. Realmente, la gente que está trabajando todos los días para hacer que sus capacidades desarrollen, y se desarrollen, y además hagan de sus personas y de los entornos en los que estén algo verdaderamente creativo. Y ese es el mundo que tenemos en este momento. Cuando nosotros empezamos en 2012 con el tema de las startups, no sé si os acordáis, pero a mí es que nunca se me olvidará del 2012, no solamente porque fue el lanzamiento de la primera edición de Spain Startup, sino porque es que fue el peor año con mucha diferencia de la crisis. Era un año en donde todo el mundo estaba súper deprimido, es que parecía que el mundo se terminaba. Y además, otra cosa, porque yo soy muy patriota, y la imagen de España era terrorífica. Es decir, habíamos pasado de ser el milagro del mundo porque nos evolucionábamos de una manera bestial a que de pronto, además los italianos muy listos, porque iban por detrás nuestro, pero no, como son muy listos marquetinianamente, nos adelantaron. Y dijimos, aquí hay que hacer algo, aquí hay que hacer algo, porque es que donde los otros solamente veían crisis, nosotros lo que veíamos es un cambio profundo, el que hemos hablado justo al principio de esta exposición. Un cambio estructural. La crisis es coyuntural, pero el cambio es estructural. Y todo lo que es un cambio tan profundo que requiere innovación, lo que nos ofrece es un mundo extraordinario extraordinario de oportunidades. Y además, un mundo de oportunidades que está basado en las cabezas, en la técnica, en la innovación, en las posibilidades que esto nos da, porque son posibilidades donde la movilidad para la mayor parte de las cosas y el salirte de un entorno en el que tú puedas dominar ya no es tan necesario. Es decir, lo que es importante es cómo tú eres capaz de generar esa innovación y ese talento que es lo que más necesitamos hoy día. Y una capacidad que yo creo que cada día es más importante que es la capacidad del idioma. Porque si vivimos en un mundo global, en un mundo que cambia constantemente y constantemente le decimos a nuestros emprendedores que tu mercado es el mundo, que nuestro mercado es el mundo, no nos engañemos que por muy patriotas que seamos, el idioma del mundo, el idioma del mundo de los negocios, el idioma del mundo de la tecnología y de la innovación es el inglés. Yo estoy trabajando mucho esta capacidad mía para que pueda realmente ser fluido. El primer año era una ilusión de poder realmente trasladar a todo el mundo de que tenemos un mundo de oportunidades que hoy día en este nuevo mundo ya no vale. Es decir, el mercado de empleo continuará siempre. De hecho, yo vengo de una empresa que creamos sus orígenes en 1980 y que luego se convirtió en infompleo. Infompleo, pues os podéis, seguro que la conocéis la mayor parte de ellos, es decir, yo vengo del mundo del empleo y del desarrollo de carreras. Por tanto, siempre la persona para mí es determinante. Pero en este nuevo mundo lo más importante es que cada uno de nosotros estemos seguros, que nosotros somos dueños de nuestro proyecto. Es la única manera en la que no nos vamos a salir del circuito. Podemos tener y crear una empresa, pero sobre todo estemos donde estemos. Lo importante es que no sepamos que somos unos buen profesional, que si nos salimos de esa empresa y no queremos crear una empresa nueva, sabemos que tenemos la capacidad de ser autónomos y de ser profesionales, que podemos continuar y que a lo mejor en ese autónomo, en ese profesional, puedes estar generando el embrión de lo que posteriormente es una empresa. Con lo cual, estoy ilusionadísima, yo soy una startupera de 60 años que voy para los 61 porque esto de emprender no tiene edad y lo que es maravilloso es como un proyecto que lo generas desde una ilusión porque dices a mí siempre me ha encantado trabajar con las personas y soy una convencida de que si tú quieres, puedes todo lo que te plantees en la vida, pues en ese momento nos planteamos de que este proyecto para trabajar conjuntamente con los emprendedores, convencernos todos de que podemos ser nuestro propio proyecto y que podemos alcanzar un proyecto de una dimensión extraordinaria a la que nosotros nos pongamos por límite porque la suerte te coge de paso y siempre currando, es decir, que es nosotros mismos los que vamos a conseguir aquello que nos propongamos. Pues montamos una sociedad, nosotros no somos una asociación, somos una empresa, una empresa, una SL y desde esa empresa de SL hemos ido trabajando año a año, nos dimos cuenta de que este tema no es únicamente que si queréis que en algún momento, porque hoy no quiero comerme el tiempo de nadie, pero no sé si nos va a dar mucho tiempo hablar de temas como la financiación, como las empresas, pero sí quiero apuntaroslos porque es importantísimo. Este mundo, este nuevo mundo de los emprendedores no es una cuestión únicamente de poner en contacto a los startuperos o a los emprendedores con la financiación, es mucho más. Aquí si hablamos de un mundo de oportunidades y además hablamos de esas necesidades de innovación para desarrollar los negocios de las empresas, porque es que si no cogen la velocidad de crucero del mundo que está evolucionando, se van a quedar inmediatamente obsoletas, con lo cual realmente la empresa es un jugador fundamental en este nuevo mundo, en este mundo del emprendimiento, es decir, los jugadores esenciales son claramente las personas que generan esa innovación y que crean sus propios proyectos, son los inversores y son las corporaciones, y ojo, no solamente las grandes corporaciones, cualquiera, y los acuerdos que se puedan llegar entre los distintos jugadores, porque unos se apoyan a otros para hacer que los proyectos realmente se puedan ir convirtiendo de forma más rápida en grandes empresas, en pequeñas, en medianas y en grandes compañías. Por eso, en el segundo año continuamos uniendo los proyectos españoles y llamando a la inversión internacional y también a las corporaciones procedentes de todo el mundo, veíamos que nos costaba trabajo traer inversión internacional y de pronto empezamos a viajar de un sitio a otro para ver qué es lo que se estaba haciendo. Nos dimos cuenta que en todas estas actuaciones no se tenía como era nuestra obsesión tan en cuenta las empresas, la vinculación entre los emprendedores, las startups y las empresas cuando nosotros lo considerábamos esencial. Pero veíamos una cosa muy importante y es la llamada internacional no puede ser únicamente oye yo tengo unos proyectos buenísimos en España voy a llamar a los inversores del mundo para que vengan sino que se sumaban proyectos de todas partes con lo cual decidimos evolucionar hacia the South Summit ¿qué es lo que planteábamos? Unamos el sur en grande como Federico ha anunciado España tiene una posición geoestratégica extraordinaria de punto de unión entre Latinoamérica y todas las vinculaciones de toda índole que tenemos con Latinoamérica que somos los mismos pero también con el sur de Europa con el Mediterráneo y quien dice hablamos del sur con lo cual extendamos el sur donde queramos hacia abajo hacia los extremos el sur es nuestro pero es que el sur tiene unas connotaciones maravillosas y es que lo que hay que quitar son los peyorativos que se han hablado del sur cuando en el sur estamos llenos de talento de creatividad curramos muchísimo y sabemos hacer muy bien nuestro trabajo la diferencia ha sido bestial ¿sabéis dónde nos hemos ido? nos hemos ido a las ventas no sé si habéis estado este año yo sé que algunos sí y además aquí tenemos a un finalista del South Summit este año seleccionamos 100 proyectos del sur un 28% venía de fuera era el primer año pero le daba una vida extraordinaria y nos fuimos a las ventas nos fuimos a las ventas porque lo que queríamos era unir la máxima innovación y atraer a la gente a España y saber lo que aquí sabemos hacer y cómo sabemos hacer las cosas y cómo hay la luz todo lo que esto nos trae pero lo importantísimo es generar buen rollo vinieron 7.000 personas y generar muchísimo negocio que se vea que esto realmente es un punto de encuentro en el que generar negocio las startups los inversores para que las inversiones suyas se rentabilicen y las compañías y que realmente se encuentren y que se puedan llegar a acuerdos de toda índole porque los acuerdos no pasan únicamente por la inversión pasan por acuerdos comerciales pasan por acuerdos de soporte tecnológico o de ayuda en management de todo tipo de acuerdos estratégicos de todo tipo lo importante es juntos cuanto más fuerza se le dé a un proyecto mucho más rápido se puede impulsar queremos seguir trabajando creemos que el trabajar con las personas de forma individualizada porque la vida del emprendedor y yo estoy convencida de que todos los que estáis aquí también coincidiréis conmigo yo nunca he trabajado en una gran corporación siempre he ido por mi cuenta creando proyectos y realmente si todos es fundamental que trabajemos la confianza en uno mismo la seguridad en uno mismo en un emprendedor para que te cuento es decir cuántos días nos habréis ido a casa diciendo cómo salgo yo mañana de aquí pero desde la nómina hasta el problema gordísimo y cuanto antes consigamos trasladar y que nos demos cuenta de que nosotros podemos que podemos hacerlo y que mañana a lo mejor tengo un día mal una semana mala un mes malo pero yo voy a salir de esta yo voy a conseguir salir de esta y esto es lo importante de trabajar con las personas porque si vamos a un mundo en donde nosotros somos dueños de nuestros propios proyectos es fundamental reforzar todas nuestras capacidades y además importantísimo unir capacidades diferentes de diferentes personas porque en este mundo y además el mundo de la fundación a mí me maravilla como las capacidades que personas que carecen de otras capacidades porque porque la vida no se las ha dado pero yo les he visto los más felices del mundo y los más capacitados más perseverantes y que más sabemos unir capacidades de los distintos para entre todos juntos montar lo que queremos montar que es nuestro proyecto personal y nuestro proyecto empresarial por eso creo que debo de estar ya en el tiempo pero si os digo que lo que queráis de temas en cuanto a lo que puede ser vinculación con fondos como os he dicho en el último summit estamos preparando ahora el siguiente para los días 7, 8 y 9 de octubre del 2015 vamos a volverlo a hacer en las ventas porque realmente ha merecido la pena por lo que ahí se ha generado y porque es distinto se reunieron no solamente 7.000 personas de esas 7.000 personas había 3.500 emprendedores startups directamente había 450 inversores de los cuales había 40 fondos de referencia internacional se apuntaron unas 1.800 que se decían ser corporaciones empresas pero es que había 40 que directamente tenían su propio espacio porque ya tienen la mentalidad de la innovación abierta es decir están buscando innovación en todas las áreas en todas las industrias porque necesitamos avanzar en todas las áreas y en todas las industrias pero a través de los emprendedores con lo cual me tenéis a vuestra disposición y nada me gustaría más porque yo creo absolutamente en este mundo que tú decías de la perseverancia y del mundo del emprendimiento y os diré una cosa antes de terminar esto no es una moda esto no es producto de la crisis esto es producto del nuevo mundo que vivimos y ha venido para quedarse como vino internet en el año 2000 que yo viví eso y soy una privilegiada por vivir distintos momentos fundamentales internet llegó para quedarse hubo el pinchazo de la burbuja desde luego parecía una locura pero hoy que vivimos hoy vivimos el mundo en donde las empresas por muy grande que sea las que no son nuevas empresas no saben qué hacer para convertirse en lo que es el modelo de sus cuatro grandes Amazon Apple Google y Facebook ¿cuántos años tienen estas empresas? con lo cual todo lo que podamos trabajar juntos me tenéis a vuestra disposición muchísimas gracias aplausos aplausos muchas gracias millones de veces además un línea agosto wurde com un DP v etwas gratified presto se us es